Buenos días a todos, para dar inicio a la 13ª sesión de Camino Abierto de la Administración 2022-2024 en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, siendo las 8.8 minutos el día 13 de junio de 2004, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 28, 29, 30 y 91, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, reunidos en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, las y los integrantes del Ayuntamiento de Jocotitlán 2022-2024, quienes son asistidos por su servidor en calidad de secretario del Ayuntamiento y quien dará fe con el objeto de celebrar la 13ª sesión de Cabildo Abierto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 48, fracción primera y quinta, se da inicio a la presente sesión de Cabildo Abierto. Instruyo al secretario del Ayuntamiento para que proceda con el desarrollo de la 13ª sesión de Cabildo Abierto. El punto número uno del orden del día hace referencia a la lista de asistencia y, en su caso, declaración del juro legal en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en sus artículos 29 y 30, el 13 de junio del año 2024, procedo a pasar lista de asistencia a las y los integrantes de este cuerpo edilicio. José Jesús Cedillo González, Presidente Municipal. Presente. Elisa Juan Laureano, Síndico Municipal. Iván Gómez Gómez, primer regidor. Presente. Beatriz Moreno Sánchez, segunda regidora. Presente. Víctor Alfonso Esquivel Velázquez, tercer regidor. Presente. Perla Ortiz Navarro, cuarta regidora. Presente. Leilania Ailín López González, quinta regidora. Presente. Guadalupe Azucena Hinojosa Servín, sexta regidora. Rigoberto Hermenegildo, segundo, séptimo regidor. Presente. Informo a usted, señor Presidente Municipal, que se encuentran presentes cinco de los nueve integrantes de este cuerpo edilicio. En razón de lo anterior existe, dos, cuatro, seis, perdón. Seis, 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 siete. Siete de los nueve integrantes de este cuerpo edilicio. En razón de lo anterior existe, cuón legal, tal como lo establece el artículo 29 de la ley, de la ley orgánica municipal del Estado de México para la celebración de esta sesión de camino abierto. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número dos y hace referencia a la lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Presidente, solicitar la dispensa de la lectura del acta, pues ya se nos fue enviado a la lectura para su correspondiente lectura. Gracias. Secretario, recabe el sentido de la votación al punto del orden del día. Una vez expuesta la petición anterior, pregunto a ustedes, quienes estén con la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, señor presidente municipal, que se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, por unanimidad de las y los integrantes de este cuerpo en inicio. Secretario, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto número tres del orden del día hace referencia a la lectura y aprobación del orden del día. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración del fórum legal. Número dos, lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Número tres, lectura y aprobación del orden del día. Número cuatro, propuesta y en su caso aprobación de los nombramientos y toma de protesta de los titulares de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Municipal de esta administración pública. Cinco, propuesta y en su caso aprobación para que el organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Jocotitlán, México, con don del 100% en multas y recargos a los contribuyentes en general a partir del 15 de junio y al 31 de diciembre de 2024. Seis, asuntos generales y siete, clausura. Secretario, recabe el sentido de la votación al punto del orden del día. Una vez expuesto, pregunto a ustedes, quienes estén por la afirmativa de este punto del orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, señor presidente municipal, que se aprueba y expide por unanimidad de votos de las y dos integrantes de este cuerpo edilicio. Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El punto número cuatro hace referencia a la propuesta y en su caso aprobación de los nombramientos de los titulares de las direcciones de turismo y desarrollo económico del Ayuntamiento de Jocotitlán de conformidad con las atribuciones que establece el artículo 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, fracción 7 y octava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 48, fracción 6 y 31, fracción 12 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se presentan para su aprobación los nombramientos de las personas para ocupar la titularidad de las dependencias municipales que se encontraban operando con encargados de despacho, siendo las siguientes, Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Municipal. Dichas personas se proponen como titulares, toda vez que cumplen con los conocimientos y capacidades necesarias para ocupar dichos cargos. Asimismo, quienes tienen la obligación de contar con la certificación de competencia laboral, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se cuenta con su ficha curricular a fin de corroborar el perfil y trayectoria profesional de cada uno, del cual me permito solicitar la dispensa de la lectura de las fichas curriculares. A la vez solicito se considere en este apartado como si se insertase a la letra. Bajo este orden de idea, los titulares quedan de la siguiente manera para su consideración. Mario Gómez Cid, Director de Turismo. Consuelo González Casimiro, Directora de Desarrollo Económico Municipal. Secretario, le cabe el sentido de la votación al punto del orden del día. Una vez expuesto, pregunto a ustedes, quienes estén por la afirmativa de este punto del orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, señor Presidente Municipal, que se aprueba y expide con unanimidad de votos de las y los integrantes de este cuerpo en inicio, por lo que en consecuencia se procede a citar a los directores en la sala de cabildo, ubicado en este Palacio Municipal, para que en términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, rindan protesta formal de ley y asuman las funciones inherentes a su cargo a partir del 13 de junio y hasta el 31 de diciembre del año en curso. Buenos días, compañeros. Señores directores, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos de una u otra mano, así como el Bando Municipal de Cocotitlán, y desempeñar el cargo que se les ha conferido, promoviendo, proponiendo, en todo momento acciones en pro del municipio que representan. Sí, protesto. Si no lo hicieran, que el municipio y el pueblo se los demanden. Muchas gracias y felicidades. Secretario Francisco Martínez, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 5. Ya se referencia a la propuesta y en su caso aprobación para que el organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Cocotitlán, México, condone el 100% en multas y recargos a la sociedad en general a partir del 15 de junio y al 31 de diciembre del año 2024. Exposición de motivos. Ante la situación económica que atraviesa actualmente el país, este organismo consciente de que de dicha situación busca promover en favor de los contribuyentes que presentan a deudos fiscales sobre el pago de derecho del agua potable de drenaje, una campaña de condonación del 100% en multas y de recargos por el periodo del 15 de junio al 31 de diciembre del año 2024. Secretario, recabe el sentido de la votación al punto del orden del día. Una vez expuesto este punto, pregunto a ustedes, quienes estén por la afirmativa de este punto del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Bueno, informo a usted, señor presidente municipal, que se aprueba por unanimidad de votos de las y los integrantes de este cuerpo edilicio. Secretario, recuerdo que continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto número 6 del orden del día se refiere a los asuntos generales. Pregunto a las y los integrantes de este cuerpo edilicio, quien tenga un asunto general, que comentar se sirva a manifestarlo levantando la mano con el fin de concederle el uso de la palabra. Con su venia presidente, recordarle sobre la solitud de dos toldos y una mesa con sillas para este día sábado 15 de junio para la liga de básquetbol de Santa María de Sintén DG. Asimismo, solicitarle la seguridad pública y la protección civil en un horario de 3 de la tarde a 6 de la tarde, presidente. Es cuanto. Gracias, Rey. No existiendo otro asunto general que tratar, secretario solicite con el siguiente punto del orden del día. El punto número 7 del orden del día hace referencia a la clausura, por lo que informa usted, presidente municipal, que los puntos del orden del día de esta décima tercera sesión de camino abierto han sido debidamente agotados. declaro no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 8 de la mañana con 19 minutos del día 13 de junio del año 2024, se da por concluida la décima tercera sesión de camino abierto. Agradeciendo a mis compañeros del camino a las 22 horas y el camino abierto. Muchas gracias por su presencia y que tengan un bonito día. Gracias.